¿Cuáles son los encabezados de los diarios que tienen circulación presumiblemente nacional? Lorena Sierra, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Lalo. Estos son los encabezados de este martes 26 de enero. Periódico Reforma. Amplían vacunas, pero dejan de llegar envíos y faltan permisos de COFEPRIS. El Universal. La 4T fija reglas a estados e iniciativa privada para vacunas. La adquisición se deberá transparentar y ajustar al calendario y prioridad por grupo de personas. Farmacéuticas sin dosis disponibles, anuncian gobiernos del PAN. Excelsior. Somos 126 millones de mexicanos, dijo el Inegi. Más de 15 millones de personas en el país tienen 60 años o más, por lo que son parte prioritaria del Plan Nacional de Vacunación contra el Virus SARS-CoV-2, informó el Instituto. Milenio. López-Gatell, Ebrard y Tatiana confinados. AMLO tuvo febrícula. Carlos Slim diagnosticado en un hospital público, más de una semana con síntomas leves. Negativos los exámenes de Sánchez Cordero, Alfaro y Carreras. La jornada en su portada principal. Acuerdan AMLO y Putin, masivo envío de la vacuna rusa. Llegarán 24 millones de dosis en los próximos dos meses. La jornada en su contraportada. Bajó en México el ritmo de crecimiento poblacional, anunció el Inegi. Habitan el país 126 millones 14 mil 24 personas, revela el censo de 2020. El financiero, signos de cansancio en la recuperación. Crecimiento de solo 0.9% en noviembre, el menor desde el inicio de la reapertura. El economista, producción de crudo en su peor nivel de los últimos 41 años. Promedio, 1.664 millones de barriles al día en 2020. El heraldo de México, pacta a Rusia destinar 24 millones de vacunas. El sol de México, clonan la imagen de fuerzas de seguridad. Solamente la Sedena ha incautado 7.599 piezas de tipo militar entre 2006 y 2019. Reporte índigo, condena de muerte. La reserva de la biosfera del Alto Golfo de California, hogar de la vaquita marina, la totoaba y otras especies endémicas, se encuentra en peligro ante la falta de acciones coordinadas del gobierno federal y las locales, lo cual no pone en riesgo a la fauna, también a los pobladores locales que dependen de la pesca. La razón de México. Trimestre más letal. Ya son 150 mil decesos. Se aceleraron defunciones a partir del mes de octubre. Es todo en los encabezados, Lalo.